Hola amigos y amigas, les traje un aviso un poco importante, y si se preguntarán, ¿por qué un aviso?, es que quiero promocionales los próximos nuevos vídeos y proyectos, aquí les dejo los proyectos con todos calor. El primer proyecto sería una fanserie, que se inspira en la isla del drama, que sería la isla de los panas, el equipo está conformado con dos equipos, los youtubers panas, y el grupo juiz, su posible fecha sería noviembre. En el segundo sería Future Jorman, es un mod de Fidai Night Funky, o mix de una saga de covers, donde Jorman subirá covers en su canal secundario, la saga llegará a partir el 7 de agosto. El tercero sería, Navidad Youtubers, es un especial de navidad, donde nosotros celebramos la época navideña, Navidad Youtubers saldrá a partir el 25 de diciembre. El cuarto sería, Jorman la serie, se le abría una serie sobre Jorman José Rivas Suárez, donde vivirá locas aventuras con su novia Escai, y sus mejores amigos, Mau Mau, Lucario, Andrea de Esport, Wario, Betty Groff, y yo. En el quinto sería Halloween, y sus cuentos de terror, sería un especial de Halloween donde nosotros, podemos contar historias de terror, donde podemos espantar gente, el especial de Halloween saldrá a partir en el 30 de octubre. Yo sé que sí quizás demorará mucho tiempo, pero a ver si necesito que me den tiempo, y por suerte voy a planear más vídeos en mi canal.